Así fueron las cosas, ese que era un niño Cada interrogante, tu palabra al fin Me daba una respuesta sana Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das Que las madres son importantes Aquellas que tienen la oportunidad durante nueve meses De llevar a un ser adentro de su propio cuerpo Aquellas que a lo mejor no fueron capaces de ser madres Pero que actuaron como madres durante muchos años Aquellas mujeres que hoy día lo están pasando mal Porque su madre, o aquellos hombres también Porque su madre ya partió y aún no se pueden consolar Para todos aquellos, nosotros hacemos estas actividades Sintiendo que el Día de la Madre es un día Tremendamente importante en nuestras vidas Pero acá en lo particular, en la Plaza Gabriela Michal De una madre que no lo fue, pero sí fue madre La verdad es que hemos querido hacer esta pequeña feria Este lugar de encanto Donde las mujeres tienen su lugar Para sentir el cariño que les brindamos Hemos aprendido las lecciones de otras oportunidades Por ejemplo aquí en la manicure Tú ves dos, cuatro, seis, siete Alrededor de catorce Personas que están haciendo la manicure Ahora no son dos, no son tres, no son cinco ¿Por qué lo hacemos? Porque la verdad es que queremos que vengan a hacerse las manos Pero que no tengan que esperar una hora Sino que efectivamente haya el personal calificado Y suficiente para que las pueda atender ¿Qué le parece esta actividad que se vive acá? Muy bonito, muy bonito Y me alegro porque reconoce a las mamás Que son esforzadas también, que son temporeras Y es bonita esta oportunidad que le está dando el municipio Muy bonito ¿Ustedes ya llevaron alguna prestación? Me corté el pelo, me hice una estrencita Y fui contenta, bueno voy a tomar un relajado ahí de martesito Muy bien No solamente nos preocupamos que las mamitas tuvieran su regalo nuevo Sino que también fue un ambiente familiar Que tuvieran sacarse fotos con sus mamás Con sus esposas Que tuvieran un ambiente infantil Tenemos un punto infantil Que lo podrás ver al costado de la parte de la recepción de fotografía Ahí están los niños felices Tanto madres, padres y hijos Están felices Esto es un ambiente familiar Y eso es lo que queremos desarrollar Como oficina, como municipio Como el alcalde Rafael Vera Castillo Dando su sello ante esta situación Bueno, todos los días del año es el día de la mamá Pero nuestro alcalde ha querido festejar Regalonear el día de hoy Tú te puedes dar cuenta Lo están como están Es algo tan lindo Y que los turistas se han asombrado bastante Han venido y dicen Y eso lo hacen acá en Vicuña Un lujo Yo creo que el día de hoy La mamita se ha festejado Se ha regaloneado en todos los ámbitos En masaje, peluquería Manicure, de todo Estoy tan contenta Porque he estado recorriendo junto con el alcalde Y me he dado cuenta La felicidad El agradecimiento que le da la mujer Constantemente Y el alcalde del municipio Ha querido regalonear en esta oportunidad A todas las mujeres del Valle de El Que yo creo que Todos los días del día del año Es el día de la mamá Pero en esta fecha especial Hoy se está regaloneando Acá en Plaza Gabriela Mitral Que hemos compartido Una tarde linda, maravillosa Ya vienen las premiaciones Para destacar Quisiéramos destacar A tantas mujeres que son importantes Pero vamos a destacar A algunas mujeres Que siempre son el símbolo Y la cara visible También de esta comuna No voy a decir Que estamos cumpliendo Con nuestras mujeres Estoy diciendo Que estamos haciendo Todo lo posible Por hacer de esta comuna Una comuna más amigable Con nuestras madres Y hoy día Hay un ejemplo más de ello ¿Usted ha sumado un reconocimiento Que se le hará a dos elquinas? Bueno, la verdad es que sí Las mujeres necesitan Como te decía hace poco De instante De que la expresión del cariño No sean solo palabras Y nosotros hemos escogido Algunas mujeres Que creemos que son Tremendamente importantes En nuestra comuna Para premiarla Probablemente alguien Va a decir Faltó de ella Faltó esta otra Por supuesto Por supuesto En una población De casi 14.000 mujeres La verdad que Es muy fácil Que se nos queden mujeres Sin distinguir Pero todos los años Aprovechamos esta oportunidad Para distinguir A nuestras mujeres Para distinguir A nuestras madres Y decirles que nos sentimos Orgullosas De ellas Y que claramente Son lo más importante En nuestra vida Hoy día Hemos distinguido A 12 madres Son muchas más Las que efectivamente Merecen este tipo De reconocimiento Probablemente Todas las que están En este momento Acompañándonos Un día Donde la tarde Esa puesta fresca Pero que las ganas De participar Han sido más allá Del frío Es verdad Después de mí Vendrá un tema De todos nuestros Intérpretes Que ya estuvieron Para después tener Un gran cantante nacional Como es Cristóbal Bueno y Primera Primera vez Que me dan un reconocimiento Así que agradecí Al alcalde igual Bueno El reconocimiento Del día de la madre Te reconocen exactamente Por eso Cuéntanos un poco De tu historia Ay bueno Tengo tres hijos Matías Richard Y Paolo Richard Es mi hijo Con discapacidad visual Que actualmente Él está en la universidad La Serena Está estudiando Licenciatura de Música Es un gran logro Para ti como madre Imagino Sí como mamá Me siento orgullosa De él Y de mis dos hijos De mi esposo Que gracias a él También estoy Muy agradecida de todo El día más hermoso Es hoy el de mi madre Y voy a saludarla Con ansias y emoción Perdonen si la suya Tal vez haya partido Pero una madre vive Siempre en el corazón Camino hasta su casa Por un pequeño sello Aunque ella se merece El mundo y mucho más En este día hermoso Yo quiero saludarlas Decirles con el alma Felicidad Es una celebración Que no pasa desapercibida En el mundo entero La palabra mamá Es tan poderosa Tan potente Entonces El hecho de que me inviten A participar A un evento De estas características En lo personal Me satisface muchísimo Yo llevo muchos años Haciendo música Y siempre mi música Ha estado dirigida A la mujer Así que solamente agradecer Agradecer los aplausos De mis fans todavía A esta altura de mi vida Y contento, contento De estar en una ciudad Que no visitaba Hace muchos años Veo que está muy cambiada Muchos adelantos La gente se ve contenta Tranquila Y eso obviamente Que responde A una gestión importante Del alcalde Y un equipo importante De personas Así que solamente Agradecer Agradecer Y como dijo un amigo mío Gracias totales No hasta allá No es un juego más Y al final Solo quedarás No sé cómo tú podías No sé cómo tú podías